Hola, soy Cindy Ordóñez, trabajo en TeraVision Games, un estudio de videojuegos ubicado en Colombia. Yo actualmente soy la Studio Manager. ¿Qué significa ser la Studio Manager? Básicamente me encargo de todas las operaciones locales, de apoyar al equipo en todos los proyectos. Estoy en TeraVision Games desde hace 11 años. Yo, la verdad, llegué por casualidad a la industria porque no era muy común que tú aspires a, en lo que yo hago, a hacer videojuegos. ¿Qué era lo que yo hacía en esa época? Bueno, yo soy administradora de empresas de profesión. Entonces no soy ni programadora, ni artista, ni animadora, ni modeladora, ni nada de lo que es común. ¿Cómo empecé? Bueno, siendo la administradora del estudio. Llegué con tener una idea de cómo se hacen los videojuegos y me emocionó muchísimo todo lo que se hacía en el estudio. Lo que sí fue positivo fue mi formación. Está muy orientada al manejo de proyectos. Y un par de años después de que inicié en el estudio, empecé como mi proceso de associate producer, luego producer, luego production director y actualmente estudio manager. Fui creciendo con el estudio y el estudio también fue creciendo y encontramos puntos donde se necesitaba un poquito más allá en distintas áreas. Y nada, esa es como en pocas palabras mi historia. Entonces, con esto también quiero decirles que no olviden que un estudio de videojuegos al final es una empresa. Se necesita todo lo que cualquier otra empresa necesita y por ahí si sienten que de verdad quieren entrar a la industria pero de pronto no están en las áreas comunes de ingeniería o de arte puede ser una alternativa. Lo que yo las invito a hacer es participar en Game Jams para entender un poco más a profundidad y como a nivel un poco más práctico qué significa hacer videojuegos. Estén en redes, estén en las comunidades. Las invito también a que conozcan los estudios locales más allá de ver lo que hay fuera, overseas, ¿no? Como fuera de Latinoamérica y del ecosistema latinoamericano, de verdad que hay muchos estudios muy interesantes que están haciendo cosas maravillosas. No sólo hace Work for Hire, hay muchos estudios haciendo productos propios muy emocionantes. Entonces, las invito a que también crean un poco en la industria local y se animen a crecer con esta industria que está en su proceso. Ya no es una industria pequeña o es una industria que hasta ahora está descubriendo el mercado de videojuegos. Al contrario, está en un proceso como una industria en maduración y son momentos muy emocionantes porque también ya pasaron muchos procesos de entender visión y de entender realmente cómo estudios cómo se quieren consolidar. Te esperamos. Súmate a la comunidad de Sirius in Games. Estamos esperando. Te esperamos. 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 Gracias.